¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Andy Chocorá Pues ahorita vamos a jugar ¡Esaquio! 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 Sí, 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 sí Ahorita va a temblar porque se va a construir la torre Mira, a la una A las dos Y a las Tres ¡Ah! ¡Shhh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué va a pasar ahora? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!